¿Habéis escuchado la historia de Pablinca Domichov? Todo ocurrió durante el holocausto de Chernóbil. Sus padres desgraciadamente no sobrevivieron a los primeros días de la cuarentena. Pablinca vagaba en aquel páramo de muerte y desolación, buscando sobrevivir. Una pobre niña de nueve años por aquel páramo era horrible. Pablinca decidió esconderse en su antiguo colegio. Digamos que lo echaba de menos. Nunca se imaginaría que echase de menos el colegio, pero después de aquel trauma, por así decirlo, las personas cambian su modo de pensar, su mentalidad, incluso los más pequeños. Pablinca sobrevivió las dos primeras semanas con un pequeño suministro de comida que quedó intacto en la cafetería. Comida radiada, contaminada, obviamente. Pues el colegio se encontraba muy cerca de la zona cero, igual que su barrio, donde ella vivía en tiempos mejores. Pablinca sobrevivió las primeras semanas, ya os digo, con este suministro de comida. Escuchaba las voces alrededor de sufrimiento de la gente que a causa de la radiación moría poco a poco. Lo que no se esperaba Pablinca sería lo que pasaría. De repente la entrada del colegio se vino abajo. Aquel colegio ya era un cementerio de hormigón y lo que le faltaba se quedó encerrada. Ya no podía salir a ver la luz del sol. Se quedó a oscuras completamente. Cuando acabó la cuarentena, escuchaba que desplazaban a todos los refugiados fuera de la zona. Se quedó sola. Sola hasta que se le acabó el suministro de comida. Tuvo suerte, casi muere de hambruna, cuando decidieron desescombrar el colegio. ¿Queréis ver el estado en que quedó Pablinca? ¿Queréis verlo de verdad? Cuando encontraron a Pablinca. Las malas lenguas dicen que a uno de los más mayores que había por allí le dio como una especie de paro. Se vino abajo cuando vio a los ojos a Pablinca. La comida radiada había hecho de ella a una persona que no parecía que tuviera nueve años. Era algo que nadie había visto. Algo fuera de lo normal. Algo que solo podía ocurrir bajo esas condiciones. Pablinca hoy en día tiene 50 años y reside en la pequeña localidad de Vladivostiak. No pudo fundar una familia. No tuvo una vida tranquila. No tuvo una vida como cualquier otra chavala. Y no porque hubiese quedado huérfana, sino por el estado en el que la radiación la dejó. Y esto nos da que pensar sobre los errores del pasado. No podemos cometer los mismos errores en el futuro. Pablinca La niña de Chernóbil La niña de Chernóbil